Música Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy viernes tenemos nuestra media hora santa, hacemos una oración por nuestras necesidades espirituales, materiales, de salud, presentamos al Padre tus necesidades, tu vida, tu familia, para que Él en su bondad infinita derrame sobre ti la plenitud de su bendición. Hermanos y hermanas, que María Santísima siga intercediendo permanentemente por este subpueblo dominicano, qué hermoso es tener a María Santísima, Madre de Jesús, Madre nuestra, como intercesora permanente, protectora de este pueblo dominicano. Mientras exista este conglomerado humano en esta pequeña isla, siempre María Santísima estará con nosotros, bendiciéndonos, llenándonos de luz, llenándonos de paz, llenándonos de amor y presentando nuestras súplicas al Padre Buen que está en los cielos. Tratemos de responder a esta solicitud amorosa de María Santísima. no ofendiéndola, ofendiendo a la madre, ofendemos a la madre con el pecado, ofendemos a la madre con la desobediencia a su hijo, ofendemos a la madre cuando no hacemos lo que su hijo nos ordena que hagamos y su hijo nos ordena que nos amemos, que seamos humildes, que transitemos por los caminos de la santidad, de la paz y del amor. honremos a María Santísima, veneremos a María Santísima, viviendo en santidad. Es la mejor forma de decirle madre te amamos, madre te queremos, madre te honramos, haciendo la voluntad del Padre, viviendo la palabra de Jesucristo, su hijo amado. honremos a María Santísima, viviendo en santidad. La Biblia ilumina tu vida, hoy tenemos el Salmo 44, verso 4, Salmo 44, verso 4, dice, no conquistaron la tierra con su espada, ni su brazo les dio la victoria, fueron tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, pues los amabas. qué hermoso Salmo, qué hermoso versículo. La esencia, el contenido profundo, la idea central de esta, versículo 4, es que el poder está en Dios, es Dios quien nos salva, es Dios quien nos protege, es Dios quien nos da fortaleza, la victoria está en sus brazos, la victoria está en su amor, Él nos ama, y porque nos ama, nos cuida, nos protege, y nos lo da todo, aún la sangre de su propio Hijo. Ese Dios, hermanos, hermanas, y confiemos en Dios, y siempre decimos, hermanos, hermanas, que el poder del pueblo de Dios está en la oración, en la obediencia, en la confianza en Dios. Gracias a Dios, la iglesia católica, no tiene un ejército para defenderse, no tiene armas bélicas, químicas, biológicas, para defenderse. Nuestra arma es Dios, es un pueblo organizado, que no conoce de la violencia, de hacerle daño al otro, de conquistar, de destruir, no es esa la doctrina del Evangelio. Jesús nos enseñó la doctrina del amor, de poner la otra mejilla, no utilizar la espada, quien a espada hiere, a espada muere, nos ha enseñado el Divino Maestro. La fuerza nuestra está en la confianza en Dios. La fuerza nuestra está en la confianza en Dios. La fuerza nuestra está en la confianza en Dios. Dios nos ama. Eso nos debe llenar de alegría y de gozo, de confianza y esperanza, de que Él siempre nos librará de todo peligro, de todo mal, de toda oscuridad, de todo engaño, de toda opresión, porque Él es nuestro Padre y nos ama. Oh Espíritu Santo, desciende y ayúdanos a internalizar esa verdad, fuente suprema de nuestra alegría, de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestro júbilo, de nuestra esperanza. Dios es nuestro Padre y nos ama. Dios es nuestro Padre y nos ama. Dios es nuestro Papá y nos ama. La Biblia nos ilumina, hermanos, hermanos, qué hermoso saber y más que saber vivir que Dios es nuestro Padre y nos ama. Adoremos a su Hijo amado y hagámoslo con el corazón de María Santísima, en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amado eterno y adorado Padre, queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, porque eres nuestro Padre y nos ama. Abba bendito y alabado. Amado eterno y adorado Padre, te bendecimos, amado eterno y adorado Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos porque nos ha dado a Jesucristo tu Hijo amado y Él nos ha limpiado con el poder de su sangre de todo pecado de toda maldad de todo aquello que nos aliena nos esclaviza Él nos ha purificado nos ha lavado de todo aquello que nos impide vivir la libertad, la santidad la alegría de tus hijos e hijas te damos gracia amado Padre por darnos el Espíritu Santo que nos santifica que nos da la conciencia de que somos tus hijos y tus hijas oh amantísimo Padre alabamos tu nombre te bendecimos y te glorificamos por darnos el don inefable de tu Espíritu Santo que nos da la conciencia que nos da la conciencia de que somos tus hijos y tus hijas oh amantísimo Padre te damos gracias te alabamos te bendecimos por darnos tu Espíritu Santo tu Espíritu Santo que es luz tu Espíritu Santo que es paz tu Espíritu Santo que es alegría tu Espíritu Santo que nos santifica oh amantísimo Padre que tu Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina oh amantísimo eterno y adorado Padre envía envía tu Espíritu Santo con poder que nos haga testigos de la verdad de la filiación divina oh amado eterno y adorado Padre envía tu Espíritu Santo que nos haga testigos de la verdad de la filiación divina somos tus hijos tus hijas y que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas oh Padre Santo que la verdad de la filiación divina llegue al corazón a la conciencia a la inteligencia a la memoria que la verdad de la filiación divina llegue a la voluntad a la libertad a la imaginación a la imaginación y a los cinco sentidos oh amantísimo Padre que vivamos como tus hijos pensemos como tus hijos que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas que vivamos en santidad en la fe en la esperanza en el amor que vivamos en santidad Padre Santo porque somos tus hijos y tus hijas que vivamos que vivamos en santidad amado Padre porque somos tus hijos y tus hijas como un Padre Santo no tarde más cumple cumple en nosotros oh amantísimo Padre las palabras de tu Hijo que dijo pidan y recibirán busquen y encontrarán llamen y se le abrirán porque todo el que pide recibe el que busca encuentra al que llama se le abre que papá entre ustedes y su hijo le pide un pan le da una piedra si le pide un pez le da un escorpión si le pide un un pez le da una culebra si le pide un huevo le da un escorpión si pues ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más su Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan oh amantísimo Padre del Amato Espíritu Santo que nos haga testigos de la verdad de la filiación divina oh amantísimo Padre envía tu Espíritu Santo que nos haga testigos de la verdad de la filiación oh amantísimo Padre envía tu Espíritu Santo que nos haga testigos de la verdad de la filiación divina para que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas y vivamos siempre como tus hijos e hijas en santidad en la fe en la esperanza en el amor en la humildad oh Espíritu Santo desciende haznos testigos de la verdad de la filiación divina que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas oh Espíritu Santo somos hijos de Dios soy hijo de Dios soy hijo de Dios soy hijo de Dios Padre nuestro que estás yo te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Virgen de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima María Santísima Virgen de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros Amado Jesús eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los signos de los cielos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén Amén. Amén. Amén.